¡Samba! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No existe un momento del día En que pueda olvidarme de ti El mundo parece distinto Si tú no estás junto a mí No hay bella melodía En que no surjas tú Ni yo quiero escucharla Si no la escuchas tú Es que te has convertido En parte de mi alma Y nada me conforma Si no estás tú también Más allá de tus labios El sol y las estrellas Contigo en la distancia Contigo en la distancia Amada mía Estoy Contigo siempre En la distancia Estoy Cuando tú comprendas que jamás Y sepas que es sufrir Y sepas que es morir Comprenderás también Lo mucho que es decir Te quiero Te quiero Cuando tú comprendas que soñás Lo dice el mar Lo dice el mar Lo dice el mar Cuando tú comprendas que es vivir Amándonos los dos Desmándonos los dos Aprenderás al fin Contigo a repetir Te quiero 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 Ay, te quiero Ay, lo dice el mar Cuando tú comprendas que es vivir Amándonos los dos, besándonos los dos Aprenderás al fin conmigo a repetir Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Maní Manicero se va Que esta noche yo no voy a poder dormir Sin comer un cucurucho de maní Que sabrosito y rico está el cucurucho de maní Manicero, manicero, manicero mamá Que sabrosito está mi negra el cucurucho de maní Porque esta noche yo no voy a poder dormir Sin comerme un cucurucho de maní ¡Qué sabrosito está mi nieto! ¡Qué sabrosito! ¡Qué sabrosito que está mamando! ¡Mani! ¡Mani pero se va! ¡Mani, mani, 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 mani! ¡Mani, mamita, que nos va! Yo también quiero un mani, yo también quiero un mani, yo también quiero un mani, que se va el manisero en vida, que se va, arriba y calentito. Esta tarde vi llover, vi gente correr, y no estabas tú. La otra noche vi brillar, un lucero azul, y no estabas tú. La otra tarde vi que una vez enamorada, daba besos a su amor ilusionada, y no estabas tú. La otra tarde vi llover, vi gente correr, y no estabas tú. El otoño vi llegar al mar oí cantar, y no estabas tú. Yo no sé cuánto me extrañas, si me quieres o me engañas. Solo sé que vi llover, vi gente correr, y no estabas tú. Y no estabas tú. Y no estabas tú. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!